Eres la más bella, hermosura divina, la estrella de mi alma, mi dulce vitrina En cada amanecer, eres mi ilusión, un fuego en mi pecho, una bendición Eres mi chulada, mi amor y pasión Eres la más bella, la musa de mi canción Eres la más bella, mi eterna adoración Eres la más bella, en tus ojos me pierdo Eres la más bella, te amo, mi cielo Música Música